Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Aquí hablamos de videojuegos todos los días, así que si te gusta Xbox, Playstation o Nintendo Switch, te invito a que te suscribas. Hoy os traigo un vídeo calentito, calentito. Vamos a hablar de varios temas importantes. Quizá los dos temas más importantes son, por un lado, el posible retraso de Starfield, del que tanto están hablando insiders, tantos rumores hay en internet. Lo vamos a tratar en el vídeo de hoy. Y vamos a hablar también, por otro lado, de esta noticia que ha salido en las últimas horas, hablando sobre una advertencia antimonopolio que la Comisión Europea le va a poner por delante a Microsoft con la compra de Activision Blizzard. Además de esto, vamos a hablar de algunas otras cosas, como por ejemplo, novedades sobre Suicide Squad Kill the Justice League, el juego de Escuadrón Suicida, y algunas cosas interesantes sobre Silent Hill 2 Remake para Playstation 5. Todo esto y mucho más es lo que te propongo en el día de hoy, así que si te parece interesante todo lo que te voy a comentar, dale un fuerte like a este vídeo, suscríbete, ponte cómodo, por supuesto. Déjame un comentario con tu opinión de cada uno de los temas que vamos a hablar, y por supuesto, dale a la campanita, porque así YouTube, en teoría, te avisará cada vez que subo un vídeo nuevo, que es a menudo, porque hablamos de videojuegos aquí todos los días. Una vez dicho todo esto, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, comenzamos aquí en portada. Yo esto, como digo siempre, durante el día voy poniendo muchas noticias en Twitter, si alguien no me sigue en Twitter, pues ahí lo tienes, Skyhammer Games, sígueme, que publico noticias durante prácticamente todo el día. Y hoy filtraba, bueno, hoy se ha filtrado, yo no lo he filtrado, vale, a mí me ha llegado, esta imagen del Escuadrón Suicida. Un juego que es de Rocksteady, que son los creadores de la saga Batman Arkham, se coronaron con esa saga, una saga impresionante, espectacular. Todos aquellos que somos fans de Batman, pues quedamos encantados con Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, increíble Arkham Origins, lo desarrolló otro estudio, pero también estaba bastante bien. Rocksteady vuelven a la carga en mayo, si no recuerdo mal, 26 de mayo, con el lanzamiento de la Liga de la Justicia, perdón, el Escuadrón Suicida, acabar con la Liga de la Justicia. Y bueno, pues se ha filtrado esta imagen en 4chan, así que os debo decir que mucha credibilidad no tiene, esto hay que cogerlo con pinzas, pero siempre teniendo en cuenta que lo que vamos a comentar es lo que vemos en esta imagen, que seguramente, bueno, pues quizá no sea, ¿vale? No sé si será o no será, ¿vale? Pero vamos a comentar lo que ha salido en el día de hoy. Esta imagen nos mostraría que este juego sería un juego como servicio. Y uso condicional aquí porque no está asegurado, no está claro, Rocksteady no se caracteriza por hacer juegos como servicio, solamente hay que ver Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, para darnos cuenta de que esta no es la manera de proceder de Rocksteady. ¿Quizá para este juego del Escuadrón Suicida lo hagan así? Quizá, yo sinceramente no lo sé. Pero tenemos el precedente de los Vengadores, de Square Enix, de The Avengers, creo que lo hizo Crystal Dynamics, si no me equivoco. Ponerme un comentario, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo, lo digo tal y como me acuerdo, creo que fue Crystal Dynamics los que hicieron los Vengadores y fue un juego que salió muy mal. Salió muy mal, decepcionó a muchísima gente, el sistema de juego como servicio no terminó de funcionar y habrá que ver qué ocurre con este juego del Escuadrón Suicida. Por ahora, yo a esta información no le daría demasiada credibilidad. ¿Que me puedo equivocar y puede salir un juego como servicio? Por supuesto que sí, con temporadas y todas estas cosas. Lo veremos, está claro que a día de hoy los desarrolladores y las editoras intentan tenernos pegados a sus juegos tanto tiempo como sea posible. Lo que pasa es que no sé yo hasta qué punto un juego como el Escuadrón Suicida se puede prestar a un sistema de temporadas más típico de un juego como servicio que de un juego single player, de un solo jugador. No sé sinceramente cómo lo implementarían en caso de que esto sea así, ¿vale? Ponerme un comentario con vuestro punto de vista si creéis que esto tiene sentido, si no tiene sentido, si os creéis esta imagen de 4chan. Ya digo, yo no le daría demasiada importancia por ahora. Que a lo mejor es un juego como servicio y lo hacen bien y merece la pena. Oye, y queda un juego espectacular. Ojalá sea así, porque como digo, Rocksteady con Arkham Knight pusieron el baremo bien alto. Un poco repetitivas las misiones del coche, pero en general del Batmobile, pero en general hicieron un trabajo impresionante. Así que ahora te toca a ti ponerme un comentario con tu opinión sobre todo esto. Vamos a seguir, porque tenemos nueva información sobre Silent Hill. Hay usuarios que se han quejado del rostro de James, porque parece como mayor, como distinto. No tiene la misma imagen o la misma apariencia que tenía en el juego de PlayStation 2. Si tú has pensado esto, no eres el único. Son mucha gente, muchos amantes de Silent Hill los que nos dimos cuenta de este detalle cuando vimos el tráiler en su presentación hace apenas unos meses. Pues bien, desde Bloober Team nos comentan lo siguiente. Tras hablar con Ito, Masairo Ito, que es del Team Silent original, decidimos subir un poco la edad de James en el juego. Esto lo comenta Okamoto. Esto se debe, en parte, porque los fans de hace 20 años ahora son más viejos y porque la edad media de las personas que juegan a videojuegos también ha aumentado. Queremos representar a James, que es más maduro y que ha tenido que sufrir más en su vida. Y para ello hemos elevado su edad, pero solo un poco. Si te parece más viejo, no es tu imaginación. Creo que antes he dicho que estas declaraciones son de Bloober Team y en realidad son de Konami, ¿vale? No puedes representar la piel de forma matizada durante la época de PlayStation 2. Todos terminaban pareciendo más jóvenes o al menos tenían la piel más suave. Ahora que estamos en la época de PlayStation 4 y PlayStation 5, somos capaces de mostrar mejor la edad exacta de alguien, ya sea alguien más viejo, alguien de mediana edad, alguien en su terapia y mucho más. Esa es la razón por la que decidimos ir con un sentido más convincente de la edad. Esto es importante porque, tiene toda la razón, en PlayStation 1, en PlayStation 2 no era posible reflejar bien la diferencia que se ve en la piel, en los rostros de los personajes según van avanzando de edad. Poneos, mirad simplemente Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, juegazos espectaculares, el 3 es mi favorito, pero realmente si tú ves la cara, no tiene una textura que pueda ir acorde con la edad del personaje, de Solid Snake, ni mucho menos, sino simplemente estar a cara con el color y quizá un poquito de textura, a lo mejor en la ropa, donde sea, pero realmente la tecnología que había no te permitía trabajar en arrugas o en diferentes matices en cuanto a la piel, diferentes texturas, etc. Eso no estaba, no estaba disponible, no era posible. Ahora sí lo es. Entonces esto es lo que han usado para representar la piel de James. Y a mí me parece genial porque, oye, seguramente un personaje quizá ya con treinta y tantos años o quizá con cuarenta pueda incluso darle una vuelta de tuerca a la historia de Silent Hill y volverse incluso más tétrica y más oscura, ¿no? Me gusta, me gusta la idea. Y luego nos comentan también, estoy a esa parte, que han reconstruido la inteligencia artificial de los enemigos. Más allá de este detalle, en lo relativo al rostro de James, también vale la pena destacar que el remake de Silent Hill contará con algunos cambios en el sistema de combate. En este sentido, los creadores han reconstruido la inteligencia artificial de los enemigos con el objetivo de mejorar el diseño de las batallas, que nunca podría haberse ajustado sin cambiar la forma en la que los monstruos se mueven y actúan. De esta manera, se espera que la experiencia sea todavía más terrorífica con este extra dedicado al comportamiento de los icónicos enemigos de Silent Hill 2. Tengo muchas ganas, muchas ganas de Silent Hill 2 Remake, uno de los juegos que más espero en este 2022. Hablaban desde Konami, de PlayStation 4, PlayStation 5. Este juego, en principio, es exclusivo de PlayStation 5. Dudo que haya una versión para PlayStation 4 y más tal y como va la generación. Yo ya lo empiezo a dudar, sobre todo si el stock de PlayStation 5 sigue llegando sin problemas y se va estabilizando y cada vez hay más consolas y la gente puede comprarla con normalidad, pues cada vez tendrá menos sentido seguir lanzando juegos en PlayStation 4. Por ahora, este juego se lanzará, como digo, en exclusiva para PlayStation 5 y es uno de los que yo más espero de este 2023. Jugué al original hace más de 20 años y me voló la cabeza a un nivel que no os podéis imaginar. Me parece, para mí, el culmen, el sumum de los survival horror. Para mí fue un juego que me quitó el sueño y me trastornó el cerebro porque fue una maldita locura lo que yo viví con Silent Hill 2 en aquel momento. Obviamente, ahora, veintitantos años más tarde, pues la cosa ha cambiado un poquito. Pero, en fin, le tengo muchísimas ganas. Una vez dicho esto, vamos a Starfield. Starfield habría sufrido un ligero retraso, pero aún llegaría en la primera mitad de 2023. A mí esto me hace mucha gracia porque este año tenemos, desde Xbox, oye, una alineación de juegos bastante importante, ¿no? Juegos como Starfield, juegos como Redfall, como Forza, por ejemplo. Ahora llega Age of Empires 2, edición definitiva para consola. En fin, nos llegan muchos juegos, verdaderos pelotazos increíbles. Y habrá que ver todo lo que anuncia Xbox en su nuevo evento en verano, ¿no? Seguramente en junio, con el E3 y demás. Pero por ahora, oye, si tienes una Xbox vas a recibir unos juegazos increíbles. Hablamos de juegos exclusivos, pero también vais a recibir, o vamos, yo también me incluyo, obviamente, vamos a recibir muchos juegos que son multiplataformas. Resident Evil 4, Remake, vamos a recibir Lies of Pea, World of Fallen Dynasty, todos estos juegos a Game Pass, World of Fallen Dynasty y Lies of Pea, no Resident Evil 4. En fin, vamos a recibir una cantidad de juegos increíbles. Hello Night Silksong, por ejemplo, que ese también viene a Game Pass. Y claro, yo llevo diciendo aquí en el canal que hay ciertas personas, ciertos medios, ciertos, bueno, pues sí, ciertos agentes de comunicación que se están poniendo un poquito nerviosos. Se están poniendo un poquito nerviosos porque ya sabéis que lo normal es que Xbox, pues que no tenga juegos, lo que nos dicen siempre, ¿no? Que es una compañía de segunda categoría, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que escuchamos día tras día, ¿no? Que parece ser muchas veces que si juegas en Xbox eres un perdedor, cosa que yo no entiendo. No entiendo por qué hay personas tan obsesionadas por dónde juegan otros, tío. Si te gusta PlayStation, juega en PlayStation y déjame a mí disfrutar de Xbox. Que yo también disfruto de PlayStation y de Switch y sin ningún tipo de problema. Pero, como digo, va a llegar Starfield, va a llegar Redfall, va a llegar Forza Motorsport. Esto va a ser una locura y hay gente que se está poniendo muy nerviosa y que empieza de alguna manera a intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? Hablando de un ligero retraso de Starfield, ¿recordáis, no? Cuando se hablaba también de un retraso de Redfall. No, es que Redfall se ha retrasado de marzo a mayo. Se habla del 2 de mayo para el lanzamiento de Redfall. No hay fecha, no han dado fecha. La darán en el evento del día 25. Pero a día de hoy no han dado fecha. Por lo tanto, retraso, nosotros como jugadores no tenemos ni idea. No podemos hablar de un retraso. Que dentro del calendario de lanzamientos que tenga interno Xbox y Bethesda y demás... Bueno, pues eso ya son cosas internas. Nosotros como usuarios dudo mucho que podamos hablar de un retraso. Y aquí dicen que Starfield habría sufrido un retraso. A ver, como digo, un juego sufre un retraso cuando se anuncia su ventana de lanzamiento o su fecha de lanzamiento. Aquí tenemos en cuanto a ventana la primera mitad de 2023. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Una fuente cercana al desarrollo del RPG espacial de Bethesda señala que el título ha sufrido un pequeño retraso. Y que finalmente llegaría antes de septiembre de este mismo año. Esto lo ha comentado... A... Mr. MatiPlays. Mr. MatiPlays, en un... Bueno, pues en un... Directo en YouTube. Ha comentado en Defining Duke, que es el programa que tiene. Que una fuente bastante confiable le ha revelado que Starfield habría sido retrasado de nuevo. El retraso no sería demasiado significativo, puesto que tal y como le ha indicado la fuente, el lanzamiento del título todavía sigue previsto para la primera mitad del año, aunque llegaría en verano. De esta manera, si la información de la fuente es real, el juego debería llegar antes de septiembre, en caso de que, por supuesto, no se vuelva a retrasar. Bueno, aquí hay una cosa que no tiene mucho sentido. Porque si dices la primera mitad del año, no puede ser antes de septiembre. La primera mitad del año incluye hasta junio. Ya julio es el mes 7 y ya estaríamos en la segunda mitad. Si llega en julio y agosto, estaríamos hablando de la segunda mitad del año, no la primera. Y aquí, nosotros solamente sabemos que están montando un evento nuevo también para Starfield, que lo veremos en un futuro, no sabemos cuándo, pero esto está confirmado por Aaron Greenberg, está confirmado por Bethesda, está confirmado por Xbox, habrá un evento dedicado a Starfield. Hablando de este posible retraso, y digo posible porque no lo sabemos, en uno de los últimos podcasts de Xbox Two, donde ya sabéis, habla Jess Corden y habla Randall Thorne 19, comentaban que es posible también que ellos piensan que quizá el juego llegue en verano o después de verano. Pero según nos dicen ellos mismos, tanto Jess Corden como Randall Thorne 19, ellos no tienen información oficial de que Starfield se vaya a retrasar ni mucho menos. Es simplemente lo que ellos estiman, lo que creen que puede pasar. Y hay gente también que piensa que como hay lanzamientos muy potentes, como por ejemplo Mayo, que tenemos el Zelda Tears of the Kingdom, en fin, tenemos Resident Evil 4 en marzo, tenemos Final Fantasy 16 en junio, tenemos muchísimos lanzamientos gordísimos este año, pues quizá Starfield no encuentre hueco, entonces por eso se desplazaría. Esto por ahora no lo sabemos, ¿vale? Hay gente que comenta esto, lo he leído en Twitter bastantes veces y también en algunos comentarios en YouTube. Y luego hay otros usuarios que piensan que Starfield llegue en el mes que llegue, da igual, que van a ser otros títulos los que van a tener que hacer espacio porque Starfield es mucho Starfield. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si esto realmente se materializa y si Starfield nos llega, como digo, en verano o en septiembre. A mí personalmente me dolería un poquito porque nos prometieron que todo llegaría en los próximos 12 meses, ¿no? El último evento que fue en junio hasta el siguiente junio. Si se retrasara dos o tres meses, yo como usuario en realidad lo podría entender y tampoco creo que sea o que vaya a ser el mayor chasco del mundo, ¿no? Se ha retrasado Halo Infinite, se ha retrasado Starfield, en fin. Bueno, creo que sí sería algo negativo un poco para la imagen de Xbox, pero bueno, yo quiero que el juego salga bien y si tengo que esperar tres meses más, voy a esperar tres meses más, ¿vale? Esto lo digo yo como jugador porque tengo muchísimo que terminar en Xbox. Tengo una lista de juegos por terminar, en PlayStation también, en Switch también, si es que no me da la vida. Por lo tanto, incluso si llegara en verano, bueno, pues que llegue en verano o en septiembre, sinceramente, os lo digo de corazón, voy a estar ocupado jugando a Dark Tide, jugando a Redfall, jugando a Forza seguramente, a muchos otros juegos, a Lies of P. Voy a estar ocupadísimo, a Zelda Tears of the Kingdom, a, bueno, no sé si llegará a Silent Hill 2, en fin, Final Fantasy XVI, que también lo jugaré, en fin, no me da la vida. Así que para mí, bueno, pues esta es la información que tenéis. Tampoco me supone un problema, pero sí creo que hay mucha gente haciendo eco de esto como para dar a entender que la gestión de Xbox es un desastre y demás. Y luego vamos al último tema del día, que es este. Europa podría emitir una advertencia antimonopolio a Xbox por la compra de Activision. La comisión europea que investiga la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría emitir pronto un documento en el que establecería sus preocupaciones, según fuentes cercanas. Bueno, esto he visto a un montón de gente compartiéndolo. No la noticia de Vandal, sino esta información, ¿no? De distintos medios y mucha gente ya pensando que eso significa que se para la compra, que la comisión europea para la compra. Recuerdo que estamos en fase 2 de la comisión europea, así que es normal que la comisión europea esté investigando el asunto a fondo. Es que en esto consiste la fase 2, ¿vale? Vamos a ver lo que nos comentan. La Unión Europea es otro de los grandes mercados que está investigando a fondo el acuerdo y todo apunta a que habrá movimientos al respecto en las próximas semanas. En abril tenemos la conclusión de Reino Unido, ¿vale? Y el juicio en Estados Unidos será en agosto. Según fuentes cercanas consultadas por Reuters, la Comisión Europea publicará una declaración de objeciones en la próxima semana. Este documento, atentos, no parece traer nada bueno para las compañías interesadas, las personas con conocimiento del tema que han preferido mantenerse en el anonimato, aseguran que la Unión Europea lanzará una advertencia antimonopolio a Xbox en un documento en el que además establecerá sus preocupaciones sobre el acuerdo de adquisición. Bueno, esto es lo que nos cuenta Vandal, ¿vale? Si vamos a la noticia original, que es la de Reuters, aquí lo tenéis, Reuters, Microsoft se enfrenta a una advertencia antimonopolio de la UE sobre el acuerdo de Activision. Aquí tenéis las fuentes. Y dice lo siguiente. La Comisión Europea está preparando una hoja de cargos conocida como declaración de objeciones que establece sus preocupaciones sobre el acuerdo que se enviará a Microsoft en las próximas semanas, dijeron las personas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto significa que en fase 2, donde está ahora mismo la Comisión Europea, pueden encontrar algunos puntos del acuerdo que les preocupen, como dicen aquí. Y entonces le mandarán un documento a Microsoft diciéndole, oye, vale, estoy analizando aquí la propuesta de compra que me has puesto sobre la mesa y encuentro que la situación de Call of Duty puede alterar, me lo invento, ¿vale? Las palabras me las estoy inventando. Puede alterar significativamente el mercado y darte una ventaja competitiva sobre tus competidores, bla, bla, bla. Hay ciertas cosas que pueden preocupar a la Comisión Europea, igual que a la CMA, igual que a la FTC. Y esto, para esto, para solucionar esto, es para lo que existen las concesiones. Cuando una empresa, en este caso Microsoft, accede a hacer concesiones, lo que hace es, oye, yo voy a dar algo a cambio de que esta compra se apruebe. Voy a darle algo a mis rivales, entre comillas, ¿vale? Para no tener demasiado poder sobre ellos. Microsoft ya ha hecho concesiones, las ha hecho públicamente, ya ha dicho que van a mantener Call of Duty durante 10 años en PlayStation. No durante 2, no durante 5, no durante 3, 10 años. 10 años Call of Duty en PlayStation. En Xbox, pues lo tendremos en Game Pass, pero el usuario de PlayStation va a poder seguir jugando a Call of Duty sin ningún tipo de problema. Por otro lado, también han dicho que van a mantener Call of Duty, o que van a sacar, bueno, no sé, mantener quizá no sea la palabra más apropiada, pero que van a lanzar Call of Duty en Nintendo Switch. Nintendo Switch 2, entendemos, ¿no? La siguiente consola, no la primera, no la que hay actualmente. Y que, además, bueno, pues pueden sacar Call of Duty en Steam y en otras plataformas, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente le están dando Call of Duty a todo el mundo. Así que, ¿cuáles pueden ser estas objeciones que tenga la Unión Europea? Pues habrá que esperar a que llegue el momento y a que la Unión Europea muestre este documento. Este documento se lo enviará a Microsoft. Oye, y me preocupan estos puntos, ¿cómo lo podemos solucionar? Y ahí habrá una negociación. Y Microsoft dirá, oye, vale, ¿qué te preocupa que PlayStation se quede sin Call of Duty? Bueno, pues se lo dejamos 10 años. Por ejemplo, cosa que ya ha dicho Microsoft, ¿no? Pero podría haber alguna cosita más que entre Call of Duty en PlayStation Plus, como ya hemos hablado, que Microsoft también lo ha ofrecido. Todas estas cosas las han ofrecido de manera oficial, de manera pública, además. O sea, no se van a contradecir. Hay gente que dice, bueno, pero es que no está firmado. Bueno, ya lo han dicho públicamente. Esto ya se podría ver como un compromiso, ¿no? No deberían tener problemas a la hora de firmarlo. Y si la Comisión Europea le dice, oye, pues firma aquí, pues no creo que tengan problema en firmarlo, ¿no? ¿Significa esto que es el final del acuerdo? Como estoy viendo mucha gente que la Comisión Europea va a echar esto hacia atrás. Pues como acabamos de explicar, lo que significa es que la Comisión Europea seguramente le pida concesiones a Microsoft. Ni más, ni menos. Esto es lo que viene a significar esta noticia. Pero si habéis seguido la actualidad del mundo de los videojuegos en este canal, esto no os debe pillar con el pie torcido ni con el paso cambiado. Porque esto, amigos, esto ya lo dije yo. Este es mi canal, ¿vale? Buscando dentro de mi canal. Hace más de dos meses, pone dos meses, pero en verdad es más de dos meses. No llega a tres, pero bueno, son más. La Comisión Europea adelanta que aprobará la compra de Activision con concesiones. Aquí lo tenéis. Repito, la Comisión Europea adelanta que aprobará la compra de Activision con concesiones. Skyhammer hace dos meses. Hace dos meses, aquí tenéis la imagen con la foto de la bandera de la Unión Europea, la señora que habló, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, era una chica creo que italiana. En fin, la compra será aprobada con concesiones directamente. Y de esto es de lo que está hablando la Comisión Europea. Oye, que hay cosas que nos preocupan. Vas a tener que ceder algo. ¿Qué es lo que va a ceder Microsoft? Pues seguramente Call of Duty. Seguramente Call of Duty lo va a mantener a multiplataforma 10 años. Como digo, no lo puede mantener a infinitum en perpetuidad. Esto no se puede dar. Esto en el mundo de la tecnología no tiene sentido. Pero seguramente si le pidan que mantenga Call of Duty, quizá alguna cosa más. No sé exactamente lo que le van a pedir. Esto lo analizaremos cuando lo sepamos. ¿Pero que le van a pedir algo? Sí. ¿Que van a permitir la compra? Pues yo creo que también. Al final, la decisión obviamente no depende de mí, ni mucho menos. Pero yo creo que la van a aceptar. Pero con concesiones. Y Microsoft desde el principio está dispuesta a negociar concesiones y a, bueno, pues a sentarse y a negociar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo veremos. Así que señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Os invito, como siempre, a que le deis un fuerte like, a que os suscribáis. Pero sobre todo, me interesa mucho saber lo que opináis sobre todas estas noticias. Ponedme un comentario, suscribíos al canal, dadle a la campanita. Y si me queréis apoyar y queréis ahorrar un dinerito, tenéis debajo el enlace de Neva donde podéis llevaros tres meses de Game Pass pagando dos. Tanto en Europa como en Estados Unidos y Latinoamérica. Impresionante. Así de claro. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo un videito por aquí para seguir charlando sobre videojuegos. Y me quedo leyendo vuestros comentarios. Hasta luego. Bye.